En los últimos años, Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, ha experimentado un gran cambio físico que llama la atención de algunos de sus seguidores en redes sociales y también propicia la polémica. La joven colaboradora televisiva ha realizado varias acciones con el objetivo de alcanzar su mejor versión. Algunos portales informativos y también su posteos en redes sociales reseñaron que la nieta de Rocío Jurado perdió peso, se sometió a una lipoescultura y optó por una cirugía de aumento de pecho, lo que resultó con una figura mucho más estilizada, que es evidenciable en sus publicaciones en Instagram. Además de estos procedimientos, Rocío Flores apostó por un estilo de vida más saludable, en donde el ejercicio y la alimentación tienen un rol clave. Su dedicación incluso la llevó a estudiar nutrición y dietética, demostrando un compromiso genuino con su bienestar. Pero no se detuvo ahí, porque la hija de Antonio David y Rocío Carrasco hasta recurrió a retoques estéticos como la bichectomía, la corrección de la nariz, el relleno de labios y el bótox en la frente. De todos estos procedimientos habló por medio de vídeos en sus redes sociales, lo que evidenció su deseo de perfeccionar cada detalle de su apariencia. Estas acciones las compaginó con sus looks. Rocío Flores transformó también su manera de vestir y de maquillarse mostrando una evolución notable. Sus prendas de vestir son más ceñidas a su figura, menos largas y más variadas. Su guardarropa tiene vestidos, blazers de diversos diseños y colores e incluso hasta modelos de bañadores. Con solo ver su cuenta de Instagram se evidencia. Lo más notable de este giro de Rocío es su actitud proactiva y consciente hacia su imagen. A lo largo de los años, ha demostrado una determinación inquebrantable para mejorar y transformar su aspecto físico. Su transparencia al compartir sus cambios y retoques estéticos en las redes sociales refleja una actitud abierta y honesta con sus seguidores, inspirándolos a sus propias transformaciones con confianza y determinación. Sin embargo, Rocío Flores no solo destaja por su evolución física, también por su empoderamiento personal. Ha contado en varias oportunidades que está emprendiendo con la compañía Farmacy y en sus redes sociales comenta de su evolución y los resultados. Pero, con todas estas acciones, todavía no ha podido alejar a los detractores que cuestionan su progreso y que no dejan de recordarle su pasado familiar, en especial, la polémica relación que sostiene con su madre, Rocío Carrasco. Gracias. 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 Gracias.